ya lo tendremos por aquí así dios mediados a ti me dijo que desde niño te veía a ti desde cuando desde niños que desde que le estaban y le creo porque yo era un jovencito también así porque ahora ahora resulta que todo el mundo de chiquitito mi mamá todo el mundo y yo lo que pasa es que hemos crecido juntos ellos para la juventud y yo para lo que es lo que tú dices de tati por ejemplo en eeuu hay filas de empresas que dan la vida porque tati sea imagen o que vaya alguna actividad por ese posicionamiento que tiene a propósito de está por ahí faltino lo de lo que te mandé de eso de sardaya entonces al año estuvo en el palacio bien con mi compadre luisa viradera la llevó mi otro gran amigo y hermano georgie nadal un empresario próspero que un empresario del espectáculo y también inmobiliario ahí está la foto de del presidente de la república recibiendo a su esposo a su pariente a sus hijos los vieron los ahí que son también de ascendencia dominicana pero esa raya de ascendencia dominicana porque ella es hija de padre madre dominicana y está llorginadera y también el que la trajo viviana riveiro la de pro dominicana está ahí también de modo que fue un una visita de cortesía que le hicieron y el presidente se sintió muy bien y también la gente eso y el grupo se siente bien porque son gente que de alguna manera le están aportando a este país son imágenes de la república y aunque estén fuera y vivan fuera pues yo no se olvida de eso es carne he hecho sobre ya está movilizando inversiones para para biches es ella carlos la principal actriz latina en este momento en hollywood la principal actriz latina y la más cotizada no sólo porque lo diga yo porque ella era sea dominicana sino porque si buscan los récords en la que ha participado en las películas más taquillera en las 10 películas más taquillera de la historia del cine en eeuu de jolly de avatar y de avatar y las otro una conveniables también una película ya que es allá porque todavía toda data de tom han hasta hasta dicaprio y a destacar también carlos en esta semana y ayer precisamente robinson cano con la presencia del río yo a conocer lo que fue ya su empresa pero no quiere que fue el mvp del clásico pero tú me está hablando del pelotero ese es mi hermano es uno de los más grandes que ha habido en el deporte mismo es entonces con la presencia del honorable presidente de la república a tu amigo don luis abinader él ya hizo una inversión de más de 16 millones de dólares en una empresa de reciclaje de residuos sólidos y va a generar cerca de 850 empleos de manera directa allá en su natal san pedro de marco dice ahí vemos las imágenes el mismo san pedro de las afueras y que ya no tengo que entendió que las afueras pero fíjate que bien carlos y el momento del acto simbólico del presidente ya inaugura formalmente lo que es esta empresa y qué bueno que los peloteos y cómo va la inversión de encarnación por cierto caliente todo lo que tú mencionas encarnación edwin que está haciendo una una un complejo teleo en la romana una noticia de último minuto fue el doctor tomás castro ya le dio la información al compañero tenchi rodríguez de que fue liberado de los cargos que se le imputaron a juan encarnación que había sido acusado de supuestamente cometer un incesto supuestamente porque ya se demostró que es libre que no cometió ese hecho su propia hija y entonces yo me pregunto el daño moral carlos quien le va a rezar si de esos juan no es una de las desgracias que tiene y de los riesgos que tiene la ley vamos en la pausa volvamos en breve y y y y y y